Somos de la organización Guardianes del Monte, organización de base del Frente Nacional Campesino, que estamos reunidos acá porque estamos esperando la asistencia técnica, tanto de la provincia o de Nación. Lo que pedimos son alimentos para los animales, alimentos balanceados, alfa, maíz, agua para la gente, para los animales, asistencia técnica, insumos veterinarios, y bueno, estamos a la espera de eso, la solución urgente, no podemos esperar hasta mañana, tiene que decidirse hoy qué es lo que va a pasar. Bueno, si no hay medidas de fuerza, si no hay respuesta hasta hoy, vamos a tomar una medida de fuerza. Empezaremos con un corte de ruta, que va a ser después que se realice una asamblea después del mediodía, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!